Sola, te vas quedando sola Con un recuerdo herida Siempre sola Por la vida El tiempo O donde logra arena Te va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y ven a codijarte Entre mis brazos Deja de tu mente De aquel fracaso Olvida No quiero más Tu indiferencia En la arena En la arena del tiempo Está mi huella No trates de borrarla En mi presencia Olvida Olvida No trates de borrach No trates de borrach No trates de borrach Que huele y nunca se queda Siempre sola por la vida El tiempo como un reloj de arena Te va quitando la vida lentamente Sin amor Entonces, olvida Deja el dolor por la esperanza Y ven a acobijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida No quiero más tu indiferencia En la arena del tiempo está mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida 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 Deja el dolor por la esperanza Y pueda acobijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida Olvida Olvida